Sí, yo quisiera poder estar presente en las reuniones creativas. Creo que traigo un buen par de ideas que aquí seguramente serían muy innovadoras. Como quieras. Gracias. Mariana, yo tengo una pregunta para ti. ¿De dónde salió el show? Porque mi abuelo solo me contó que una vez te escuchó hablando por radio y de ahí le surgió la idea, pero... Fue después de que estuve como invitada en un programa que antes existía. Se llamaba Cuestión de Mujeres. Invitada. ¿Y para hablar de qué? De algo que nadie tiene por qué andar preguntando. Ajá. ¿Y qué cosa era? Oye, es que no entendiste. Algo personal de lo cual no tiene por qué darte explicaciones. Está bien, está bien, lo siento. Ya vengo. Voy a ver si ya imprimieron los documentos. Ok. Era solo una pregunta, Mariana. No quería ser entrometido. ¿Era eso o es que sientes que tienes el derecho de meterte en la vida de tus empleados, Andrés? Igual que con tus sugerencias innovadoras. Yo veré si las recibo o yo veré si las aplico. Pero si crees que... Porque eres el nieto de... Aquí la única que está pensando que por ser nieto de quien soy vengo a imponerme eres tú. Mariana, yo aquí no vengo a analizar el trabajo de nadie o a quitarle la labor para darle reportes a mi abuelo, ¿no? Así que puedes decirle a Federico y tú también. Puedes bajarle la agresividad que tiene hacia mí. ¿Les parece? Hola, Andrés. Licenciado. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muchas gracias. Me han recibido de maravillas. Muy bien. Quiero verte trabajando muy duro, Andrés. Muy duro. Por supuesto, licenciado. Buen día. Hasta luego. ¿Le dices licenciado a tu abuelo? Sí. Desde muy pequeño me enseñaron a tratarlo con distancia. Es que para mi abuelo el contacto físico entre dos hombres no está muy bien visto. Entonces nunca le has dado un beso. No, no, nunca. ¿Y yo qué creí? ¿Qué? ¿Que yo era uno de esos niños consentidos, riquitos que se sienten dueños del mundo? Sí. Pero no te preocupes por eso. No soy así. El sueño de mi abuelo es que yo lo reemplace algún día. Especialmente porque mi papá estudió medicina. Y no tenía nada que ver con la emisora o con los medios de comunicación. Pero la idea no es obtener el puesto porque soy el nieto del dueño. Debo merecerlo. ¿Y a ti eso te parece bien? Sí. Aunque no lo creas, mi abuelo fue uno de los primeros empleados de aseo de la Radio Nacional. ¿Empleado del aseo? Él empezó desde lo más básico. Pero él siempre fue un hombre muy observador. Estuvo en contacto con los técnicos y aprendió poco a poco los oficios que lo rodeaban. Un día uno de los técnicos se enfermó y lo pusieron a él a operar una máquina. Así fue escalando posiciones poco a poco. Y pidió un préstamo. Él adquirió una pequeña emisora rural. En diez años, él era el dueño de un emporio nacional. Es que mi abuelo piensa que la única forma de liderar una compañía es conociéndola a fondo, conociendo la totalidad de sus procesos. Así que, pues aquí estoy yo, aprendiendo cómo se hace un programa de radio. Y entonces, ¿por qué te portas como un dictador con Guillermo? ¿Le pides rating, informes? Guillermo es un lagarto de esos que se arrastran frente a los que tienen el poder pensando que así él va a obtener algo. Pero es una manera de burlarme de él. Si mi abuelo me oyera pidiéndole los reportes a Guillermo, seguramente me despide, me deshereda. Cuando Guillermo se entere, te va a odiar. Él ya me odio, Mariana. Por el simple hecho de ser el nieto del dueño. Bueno, pero... Cuéntame de ti. Bueno, no hay mucho que contar. Estoy trabajando en esta emisora hace dos años y me ha ido bien. Y Federico es tu novio, ¿no? Pues eso parece, te cuida mucho. Federico es mi protector, mi guardián. Es un buen amigo, pero no es mi novio. Él es gay. Señoras, señores. Necesito hablar con todos en la sala de redacción. Rápido, que lo tengo todo el día. Pero, ¿estás segura de que Federico es gay? Totalmente segura. Vamos. Mariana, te confieso que estoy un poco nervioso con lo de la reestructuración. ¿Por qué? Porque con esto de las reestructuraciones casi siempre salen varios despedidos. Pero no te preocupes, Federico. Si están pensando en despedirte, yo hablo con mi abuelo para que no lo hagan. Bueno, es que él hace todo lo que yo le digo. Esas son las ventajas de ser el nieto del duende. Ah, ¿y quieres que te dé las gracias? Bueno, si quieres. Bueno, bueno. Pero, atención todos. Como saben muy bien, porque lo hemos venido comentando desde hace varias semanas, la emisora va a tener una reestructuración total. Eso quiere decir que se va a rearmar la parrilla de programación teniendo en cuenta los ratings y los programas. Y también significa que algunas dependencias del área administrativa van a sufrir cambios. Incluso, algunas van a desaparecer. Pero tranquilos, tranquilos. Todavía no se han contemplado despidos. Y el licenciado Castro quiere evitarlos al máximo. Pero, ojo, no se confíen. Por otra parte, para ayudarnos en este proceso, al licenciado Castro se le ocurrió la brillante idea de pedirle asesoría a alguien que es prácticamente una institución en esta emisora. Alguien que ustedes conocen y quieren mucho. Jerónimo Acosta. ¡Bravo! Mariana. Mariana, ¿es Jerónimo? Sí, ya me di cuenta. Jerónimo acaba de llegar de España y se va a quedar con nosotros dos meses completos para ayudarnos en nuestros planes. Bueno, primero que todo, quiero darle una especial bienvenida a Jerónimo. Es un placer tenerte con nosotros. No, 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 señor Castro. El placer es mío. Muchas gracias a usted, a todos ustedes por contar conmigo para esto. Solo quiero decirles que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, aunque sea por muy poquito tiempo. Muchas gracias a todos por su colaboración. Eso es todo. Bueno, no estuvo tan grave, ¿no? No me confío. En estos procesos nunca se sabe. Te sale mucho. Ay, qué gusto verte. Bueno, ahora sí déjame saludarte. ¿Cómo estás? Estoy bien. Aquí sigo trabajando. Para mí no es una sorpresa. Yo ya había averiguado varias veces por ti y la respuesta de Guillermo siempre era la misma. El programa era excelente. Estoy muy orgulloso de ti. Te felicito. Gracias. Bueno, realmente disfruto mucho este trabajo. Y además, para alivio de mis papás, me deja el tiempo libre para estudiar en las mañanas. Así que mejor imposible. ¿Y cómo está tu mamá? Muy bien. El negocio se ha expandido mucho y... Pendiente de todos, como siempre. Sí, sí, como siempre. No sabes la alegría que me da verte. A mí también. Oye, ¿y cómo está tu trabajo en España? Eh, bien, bien. España, bien. Yo, la verdad, no me puedo quejar. ¿Y Martín? Eh, Martín, enorme. Y a veces me asusto cuando lo oigo hablar porque ya le cambió la voz. Que nunca se vaya a enterar que te dije algo así, porque si no me mata por chismoso. Ha pasado mucho tiempo. Mucho. La vida ha cambiado mucho. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, tengo que ir a la oficina de Guillermo a tratar de organizar el rompecabezas que va a ser esto. Así es que nos vemos luego. ¡SUScríbete al canal! ¡SUScríbete al canal! ¡SUScríbete al canal!